Yo me llamo Sansón Batalla Que yo me llamo Sansón Batalla Te voy a contar un cuento Tu chisme déjalo adentro No te aguanto ni una yaya Yo me llamo Sansón Batalla Que yo me llamo Sansón Batalla Si no te gusta lo siento Lo digo a los cuatro vientos Soy rumbero de la Maya Te invito a sonar la rumba Tanto aquí como en la playa Como rumbero me zumba Me llamo Sansón Batalla Y escucha mi tumbao de Guaguanco Soy rumbero de la Maya Me llamo Sansón Batalla Sansón, Sansón, Sansón Batalla Le invito a sonar la rumba Tanto aquí como en la playa Sansón, Sansón, Sansón Batalla Que vengan, que vengan, que vengan los rumberos ahora Ninguno me da la talla Sansón, Sansón, Sansón Batalla A Rikicha, Rikicha, Rikiriki, Rikiriki, Rikicha Me llamo Sansón Batalla Sans, Sans, Sansón, Sansón Batalla Yo te canto aquí en Panamá Y si tú quieres yo te canto en España Sans, Sans, Sansón, Sansón Batalla San, Sansón, Sansón, Sansón Batalla Busco pa' aquí, busco pa' allá Que va, que no, no encuentro a Adilayla San, Sans, Sansón, Sansón Batalla Tómase, ajá Pero que fía te va Pero que fía te va Si no te gusta lo que siento Lo digo a los cuatro vientos San, San, Sansón, Sansón Batalla Que vengan, que vengan los rumberos ahora Que yo soy de la nueva ola Sans, Sans, Sansón, Sansón Batalla Sans, Sansón, Sansón Batalla Ninguno, ninguno me da la talla Sans, Sans, Sansón, Sansón Batalla Le invito a bailar la rumba Con la orquesta de la Basta Sans, Sans, Sansón, Sansón, Sansón Batalla Que Sans, Sans, Sansón, Sansón Batalla Sans, Sans, Sansón, Sansón Batalla Sans, Sans, Sansón, Sansón Batalla Y dice